Hola a todos, en este video hablaremos sobre los 5 principios del Taekwondo. El Taekwondo no es solo un arte marcial, sino un estilo de vida que moldea el carácter y el espíritu, guiado por principios que convierten a los practicantes en personas con integridad y coraje. Estos son los 5 principios del Taekwondo. Cortesía. Más que respeto, es la esencia de nuestra humanidad, reflejada en cada gesto y palabra, promoviendo justicia y dignidad. Integridad. Es vivir con un código de honor inquebrantable, donde nuestras acciones son coherentes con nuestros valores. Perseverancia. La fuerza que nos impulsa a superar obstáculos y alcanzar lo que antes parecía imposible a través del esfuerzo continuo. Autocontrol. El poder de mantener la calma y la claridad, tanto en el combate como en la vida, actuando con responsabilidad. Espíritu indomable. La valentía de mantenernos firmes ante la adversidad, defendiendo nuestros principios con honor. Estos principios forman guerreros y vidas con propósito, honor y una visión clara de lo que es justo. Ven y únete a nosotros. Gracias. Gracias.